Shabbat shalom, aquí estamos en Andasuta, haciendo su práctica diaria de tomando tierra, para balancear, proteger y purificar de energías negativas abruptas, ajenas a nuestra vasija material y mantener armonía entre los cielos y la tierra en nuestro vehículo físico, en nuestro árbol de la vida, haciendo contacto con la planta de los pies desnudas a la superficie de la tierra y eliminando toda negatividad o toda vibración negativa que esté sobre nosotros, que nos rodee y así gozar de plenitud en todo sentido, de paz, de armonía, de salud y vida. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem Baruch, les deseo un día de reposo lleno de paz, amigas y amigos. Shabbat shalom, haberim ve haberot. Aleluya. Amén selat, amén selat, amén selat.